Jack Castile estaba manejando una topadora D9 sobre pilas de carga de carbón en la planta de tratamiento Black Bear de Mingo Logan. Estaba moviendo carbón de la zona de descarga de camiones para hacer lugar y apilarlo sobre los alimentadores en preparación para la carga del tren. El carbón se evacúa en cuatro alimentadores ubicado bajo las pilas, los cuales extraen el carbón y lo descargan en la cinta transportadora subterránea para la carga en un tren puro. Jack no sabía que, antes de terminar la mitad de su jornada, estaría enterrado en esa pila de carga. Era alrededor de las 10 de la mañana. El sol brillaba y miré así arriba en la pila y creí ver un agujero. De manera que solo estaba desplazando carbón para ingresarlo por el orificio. No era un agujero realmente. Se trataba simplemente de una cavidad allí arriba donde había empujado y dejado caer una carga de carbón el día anterior. Y cuando llegué a la cima de la pila, Bob Bennington gritó que el alimentador estaba vacío. Cuando le grité a Jack para decirle que el alimentador había dejado de cargar, miré por la ventana y vi el extremo de la pala sobre la pila. Y en ese instante me di cuenta de que él estaba muy arriba, pero fue entonces cuando lo perdí de vista, pues cayó casi instantáneamente. Procedí a llamarlo por radio. Dijo algo, no entendí qué fue lo que dijo, así que repetí mi pregunta para entender qué había dicho. Y entonces le dije, estoy en la boca del alimentador bien adentro. Tenemos bolas por encima de las bocas de los alimentadores para determinar la ubicación. Cuando te alejas, tienes que poder mirar hacia arriba y mentalmente trazar una línea vertical exactamente en el lugar donde caerá. Una vez que subes a la rampa, sin embargo, el ángulo a veces engaña. El sol más el ángulo de la pila, todo conduce a este factor. Además, yo iba subiendo. No tenía idea que se había creado un puente y puse en marcha atrás. Y cuando me di cuenta, estaba en el pozo. La topadora estaba así arriba y podía ver el carbón que caía a mi alrededor. Tenía puesto un cinturón de seguridad. Fue como dar una vuelta montaña rusa, excepto que iba a marcha atrás. Era un pozo de aproximadamente 30 pies de profundidad. Pensaron que a esa altura la topadora estaría totalmente cubierta, lo que en realidad no fue así. Estaba cubierta parcialmente. La pala de la topadora era lo único que se veía y estaba tal vez 6 u 8 pies abajo de la pila de carbón y todo lo que se veía era la misma pala. Parecía como que la topadora estaba boca arriba, pero estaba tal vez a 80 grados más o menos sobre la vertical. Así que la topadora no estaba exactamente toda dada vuelta o parada. Estaba un poco en ángulo. Sabía que mientras que el carbón no se derrumbara sobre mí, mi vida no corría peligro. Si el carbón no hubiese caído, la situación hubiera sido totalmente distinta. Cuando empezamos a hablar y después de haberlo hecho durante unos minutos, determinamos que podría abrir la puerta derecha de la topadora. Decidimos que saliera de la topadora. No tenía el coraje de decirle a un hombre que ve la luz del día y puede abrir una puerta que lo íbamos a cubrir, pero no tenía ni idea cuál era su estado de ánimo o si estaba en pánico o si... Así que decidimos sacarlo antes de recuperar la topadora. Y para hacerlo, usamos una excavadora. Atamos una escalera de soga a la misma con un cinturón de seguridad al final. Se la tiramos, le dijimos que abriera la puerta, lo necesario como para tomar su cinturón de seguridad, colocárselo y atarse a la escalera de soga. Y una vez que estuviera atado a la escalera, nos hablaría por radio y lo levantaríamos. Y eso fue lo que hicimos. Ya lo tenía en mente una vez que llegaba a esa escalera. Si el carbón empezaba a derrumbarse, no iba a quedarme colgado ahí abajo, esperar que me sacaran. Yo iba a salir de ahí. Cuando la escalera estaba saliendo del pozo, estaba muy tensa. Y tan pronto como el casco se asomó por la cresta del carbón, todos empezaron a gritar y aplaudir. Yo especialmente. Yo era el inspector de la obra. Estaba emocionado de que salía de ahí a salvo. La peor pesadilla es que un hombre se muera en la obra. Fue un gran duro, pero se dispersó en todo mi cuerpo. Quiero decir, si no hubiese tenido asiento bajo, con respaldo alto y el apoya cabeza sobre él, probablemente me hubiese golpeado mucho. Esta era una de las topadoras que tenía vidrios de avión. Superfuerza. PSI alto. Cuando la topadora se fue para abajo en la pila, su peso y la fuerza del carbón aplastaron la caja contra el vidrio. Pero el vidrio ni siquiera sufrió un rasguño. Y eso que todo el peso de la máquina yacía sobre ese vidrio. Es sorprendente que ni siquiera se haya rajado. Además del vidrio, dispusimos un sistema de comunicaciones de apoyo. Tenemos una banda de radiocomunicación ciudadana en cada topadora. También contamos con una banda de radiocomunicaciones de la compañía. Además, se solicita a nuestro personal que trabaja en el acopio que tenga una radio manual con banda de la compañía. Colocamos dos unidades autónomas para el autorrescate en cada topadora en caso de que tengamos a una persona atrapada allí por un periodo de tiempo prolongado. Otra salvaguarda que colocamos, que es parte de una disposición legal, fue el cierre automático para todas las cintas y alimentadoras en la pila. Nuestros sistemas son por control remoto. Los lleva el operador de forma que si se mueve de una máquina a otra, siempre los lleva consigo. Básicamente, la colocación del vidrio cuesta 16 mil dólares por máquina. Con los otros agregados, probablemente llegamos alrededor de 20 mil dólares en total por máquina. Y el 6 de marzo, sentimos que recuperamos la inversión varias veces. En efecto, todos los que estamos presentes opinamos que Jack lamentablemente se desorientó con el ángulo de la pendiente y el reflejo del sol. Tuvo poca suerte al terminar en el pozo. Muy poca suerte. Sin embargo, afortunadamente, contó con la protección extra provista por la compañía. Tuvo suerte en poder salir caminando sin rasguños. Y tal vez, tuvo suerte en poder ver el amanecer la mañana siguiente. Evitar los accidentes en las pilas de carga requiere una combinación de buenas prácticas de seguridad y capacitación efectiva de los trabajadores en las pilas. Las ventanas de las cabinas de la topadora pueden fabricarse para resistir la presión del enterramiento mediante una combinación de instalación de soportes para el vidrio, mejores en el refuerzo del borde de los vidrios y utilización de material muy fuerte para ventanas, tal como vidrio químicamente fortalecido. Como alternativa para que una cabina sea lo suficientemente fuerte para resistir la presión del enterramiento, se cuenta en la actualidad con tecnología disponible para permitir el uso de equipos con control remoto sobre pilas de carga. Suministra unidades autónomas para el autorrescate, comunicaciones radiales de modalidad doble e iluminación auxiliar, por ejemplo, linternas con pilas de repuesto o luces químicas. Se puede cerrar el alimentador y la cinta de acopio desde la cabina por un control de radio ubicado en la cabina y activado por el operador al presionar un botón. La ubicación de los alimentadores debe estar claramente identificada, utilizando marcadores grandes suspendidos directamente por encima de los alimentadores. Se puede emplear un sistema de luces para indicar cuándo está activado el alimentador. Una luz de gran potencia que ilumine hacia abajo en el alimentador es eficaz para operaciones nocturnas. Los operadores deben usar los cinturones de seguridad en todo momento. Deben mantener las puertas y ventanas cerradas. Cuando se empuje material hacia un pozo, siempre se debe empujar directamente hacia la ubicación del alimentador. Se debe instruir a los operadores del equipo para que no abandonen sus equipos mientras se encuentran sobre una pila de carga. Coloque señales de prevención alrededor de la pila para identificar la zona de peligro. En las operaciones nocturnas se debe contar con iluminación adecuada. Toda persona que trabaja en la pila, modifica la pila o supervisa operaciones en la misma debe estar comunicado por medio de una radio. Para obtener una lista detallada de las prácticas óptimas en las pilas de carga, visite nuestro sitio web www.msha.gov. www.msha.gov.ar 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 www.msha.gov.ar